Polran decía, el diseño es simple y por eso es tan complicado. Y no puedo estar más de acuerdo. Y es que para ser un diseñador gráfico no hay una fórmula exacta. Se necesitan muchos años de preparación, creatividad y una pizca de locura. Pero eso no lo es todo. Dicen que los que tenemos la capacidad de diseñar, podemos hacer realidad todo lo que está en nuestra mente. Y somos tan poderosos que hasta creamos un día para nosotros. El día del diseñador gráfico. Felicitaciones a todos los que trabajamos con emoción, entusiasmo y muchísima paciencia.